analizar la política o los procesos de geopolítica es un poco complejo porque en ocasiones cuando uno hace un análisis a futuro regularmente los que están en el presente no se sienten bien porque nosotros vivimos en una sociedad de un eterno presente a pocos le interesa ver el mañana y el mañana es muy importante para hacer una planificación estratégica en todos los aspectos de la vida política económica o social yo realmente me he esforzado en analizar los comportamientos del pasado para entender el presente y poder predecir el futuro si en la república dominicana nosotros no apostamos a la meritocracia y la educación nuestro futuro no será muy saludable porque la geopolítica implica amenazas que no se ven y aunque los dominicanos históricamente hemos sido un pueblo valiente y un pueblo que ha podido resurgir entre las cenizas en los peores momentos y catástrofes la realidad es nosotros hemos tomado un rumbo mediático altamente peligroso las redes sociales ha invadido la incultura de la sociedad dominicana todo el mundo anda en una inmediatez económica sin poner el elemento de por medio de la educación y el trabajo las riquezas son buenas ser rico es bueno pero ser rico y tener riqueza sin formación ninguna es un peligro porque en cualquier yola usted llega hacia el naufragio total de su existencia el que entendió entendió